Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que es Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tatura, tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Solo you read it Yes, el máximo líder Toque, 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 toque ¡Suscríbete al canal!